también en la lectura diaria de la coyuntura del país, ha llamado la atención la presencia del subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala. Esto en el marco de la primer diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y nuestro país. Embajador, gracias por continuar en línea. Estábamos hablando de muchas cosas y yo aquí hice algunos apuntes. Usted hablaba de lo prioritario que es Guatemala como país. para Estados Unidos por el momento que se vive. Decía también que la batalla por unas mejores cortes, digamos así, es una batalla que Estados Unidos no podía perder, digamos, tampoco Guatemala, si somos claros en el tema. Pero me parece interesante regresar con algo que también usted mencionó. Resulta que el rol de la Corte de Constitucionalidad, a muchos les ha llamado la atención eso. Pareciera que la Corte con sus resoluciones está llevando a que el trece de octubre realmente haya cambio, tanto en la Suprema como en salas de apelaciones. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de lo que estamos hablando, de la influencia de Estados Unidos? Pues mire, la 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 ausencia de una bancada oficial, una institucionalidad, si el diputado Samuel Pérez se hubiera quedado presidente del Congreso, ha habido como le decía, un deterioro, no solo es en la coyuntura del día de estos días, sino todo el proceso de debilitamiento del Congreso. Un 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 presidente del del Congreso que representa un partido muy pequeño. Entonces, y así todas las representaciones, no ha habido una unidad, salvo lo del presupuesto, que se aprobó así con mucho entusiasmo. Son son alianzas muy muy coyunturales y de intereses, pero aquí entra algo que se dijo en la entrevista anterior, el tema ideológico. Eso es una parte subyacente en una confrontación que tenemos de varios años atrás, una desconfianza, no hay acuerdos entre unos y otros, y es producto de la guerra interna, Luis Felipe, y la Sisi tuvo, digamos, sus luces, pero también sus sombras, porque hubo situaciones donde volvieron a traer secuelas de la guerra que deberían haberlos superado. Entonces, en los Estados Unidos también prevalece el tema ideológico. Solo por poner el ejemplo de los Estados Unidos, el presidente Trump nombra magistrados de la Suprema Corte de ideología de derecha, pues conservadores, y tiene la mayoría. Y la administración Biden no está de acuerdo, inclusive en una ocasión manifestaron el distrés de modificar la ley de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. Eso se da en los Estados Unidos, también se da aquí. Pero hay componentes que subyacen de la historia de nuestro país, que nos limitan a ponernos de acuerdo en grandes acuerdos nacionales. Entonces, esto que está pasando en el Congreso, y lo saca a relucir un diputado, que es el tema ideológico. ¿Cómo se va a resolver eso? La Corte de Controlidad efectivamente ya marcó una fecha y hay presión. Y la presión es para todos, no solo es para un sector o para otro. Da la impresión que nadie está totalmente satisfecho con los candidatos de las cortes. Pero ahí sí, los Estados Unidos han seguido de cerca, saben muy bien quién es cada quién, cómo votan, a qué responden. Tienen todo un trabajo de inteligencia, obviamente, de todos los diputados y el Congreso, porque esto es crítico para una política de cooperación en materia de justicia y en materia de seguridad. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué sucedió el 14 de enero? Pues hubo un apoyo internacional en la toma de posesión. Y vuelve, es una impresión personal, que en estos días críticos, en la batalla por el sistema de justicia, también hay presencia de los Estados Unidos. Yo no descarto, pues esto es un asunto no solo de ellos, pues obviamente nosotros como guatemaltecos, como ciudadanos, y queremos una justicia imparcial, objetiva, fuera de 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 las mafias que han cooptado el sistema, heredadas también del régimen anterior, por supuesto que nosotros tenemos mucho interés, pero hay una sensación de que esto se tiene que resolver por los Estados Unidos. Todo, todo indica, bueno, qué va a hacer Estados Unidos. Volvemos al mismo tema de otras entrevistas de Felipe, es que todos recurren a Washington para solucionar una agenda interna, y eso no es bueno para la democracia. Eso que usted acaba de decir me da pie para la siguiente pregunta, embajadora Andrade Falla. Se ha hablado durante muchas, bueno, muchos, muchos meses, sobre todo el año pasado se mencionó esto, de hecho con usted lo platicamos al aire un par de veces, pero hay la, existe la impresión, no sé si usted está de acuerdo conmigo, de que el músculo de Estados Unidos como que ha recobrado fuerza. ¿Usted qué piensa de eso? Pues mire, todos están atentos qué va a pasar en el proceso electoral en Estados Unidos. Y hay una relación, como le diría yo, proporcional entre la popularidad de Trump y las incidencias de los sectores trumpistas, digámoslo así, igualmente los que quieren una continuidad de la administración Biden-Harris, a través de la vicepresidenta. Y todo eso se monitorea y se analiza. Yo le pongo, por ejemplo, el último debate a nivel de candidatos vicepresidenciales. Ahí lo ganó el candidato de Trump, ¿Van? Más preparado, y eso apunta que en las encuestas el trumpismo empieza a tomar fuerza. Eso también es una variable que toman en cuenta de unos sectores. Porque las decisiones internas se consultan de acuerdo a una filosofía ideológica, no en función del país, bueno, pongámonos de acuerdo unos y otros en función del tema de la justicia. No es posible, Luis Felipe. Es una vergüenza que para como guatemaltecos tenemos que recurrir o a unos demócratas o a los republicanos para poder incidir en política interna. Esa es la realidad. Sí, y en ese sentido las elecciones del próximo cinco de noviembre serán clave, pero muy muy clave para la región y especialmente para un país como Guatemala. Escenario uno y escenario dos, ¿Cómo lo ve usted? Kamala Harris gana y se quedan los demócratas. Regresa Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Esto cómo se traduciría en Guatemala, según usted? Pues mire, los sectores que están comprometidos en los bandos, pues están haciendo sus acuestas. La experiencia con Trump, como como presidente, obviamente, no era muy simpatizante de las políticas del Departamento de Estado. Hubo un primer secretario de Estado que era un empresario, en fin, hubo situaciones donde el Departamento de Estado perdió incidencia en política internacional. Entonces, si entrara de nuevo una una y y con una política anti-inmigrante, es decir, el trato con la región va a ser distinto. Y por eso hay que prepararse con ese escenario. También da oportunidades la relación con Trump. El presidente estuvo en Nueva York y y debería de haber tenido algún encuentro con 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 algún representante del del grupo de Trump como como representante, como jefe de Estado. ¿Cómo hizo Zelensky, por decir algo así? ¿Perdón? ¿Cómo hizo Volodymyr Zelensky? Un poco así. Sí, sí, digamos, hay hay situaciones donde ante la incertidumbre política uno tiene que acercarse a los dos contendientes y además en el Congreso siempre va a haber republicanos y demócratas. Entonces, una política sana de Estado es tener comunicación abierta con los dos partidos políticos, con las dos contendientes. Aquí no es de afinidad, es de representar al Estado de Guatemala. Pues debería de haber habido alguna algún intercambio abierto, claro, presidente Biden, que le ha dado prioridad y son ha ha dado la mano al presidente, y le ha dado su lugar al presidente Arevaldo. Pero en política tiene que prevalecer el interés del Estado, del país, pues ahí se desaprovechó una oportunidad. Con la política Nara, Kamala Harris, pues es una, es una continuidad de lo que se tiene. Pero toda la institucionalidad interna de Guatemala no está coordinada, Felipe. El Ministerio Público, con razones que hemos comenzado antes, pues está cuestionada. Pero es un actor. Y luego la administración del presidente Arevaldo no aterriza. Todas estas son agendas internacionales de cooperación. Ellos ponen la planta, ponen los temas, y obviamente nos interesa, pero no sale de nosotros, no son iniciativas propias. Entonces, ya son ocho meses, nueve meses, yo le diría ya se fue el primer año, para efectos prácticos, a octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces, sí necesita también el gobierno replantear sus estrategias, su acción, y su equipo. Porque también no es solo que lo oxigenen del del exterior, también tiene que hacer una gestión que que tenga también temas, temas, como le voy a poner un ejemplo, el tema digital. Muchos presidentes en Naciones Unidas hablan del tema digital, porque ya la inteligencia artificial, el mundo está cambiando aceleradamente, y nosotros no estamos, a nivel de gobierno, como un tema prioritario en el desarrollo. Entonces, hay un desfase entre la gestión pública del nuevo gobierno, las agendas modernas y y aceleradas internacionales de conectividad, y la gobernanza interna, que es una batalla, pues, es una gobernanza interna desgastante. Entonces, el tiempo pasa, se van desgastando, y y te ocupa eso. Ya para ir terminando, embajador Andrade Falla, uno de los temas que se ha tratado en este diálogo, es el de las incautaciones, y el de los extraditables, según la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación a la Guatemala, califica bien en ambas cosas. Esto, ¿cómo hay que leerlo? ¿Siguen siendo las incautaciones y eso muy importante para Estados Unidos? Mire, sí lo es, por supuesto que sí, es una meta que es, o son logros que son heribles, pero para el tema de lavado de dinero, para las extorsiones, para, esa es una pequeña parte, y cuando sea extraditables, los que los extraditan, los sustituyen, que se va un jefe, pues ahí suben los otros, los negocios siguen, y crecen, por más que extraditen a la gente, porque hay todos los, es como el Chapo Guzmán, ya, los jefes, capos, los detienen, pero igual siguen los negocios, y agarran fuerzas, y se desplazan a otros territorios, es una forma de dar a conocer de que hay avances, que hay ciertas incautaciones, hay felicitación a las fuerzas, en este caso, navales, porque son interceptaciones en el mar, pero en términos generales, la lucha no es fácil, aquí, esto es para largo, Luis Felipe. Hay más incautaciones, pero también, esto sería para otro programa, y veo que ya no tenemos tanto tiempo, embajador, también se puede percibir que hay más presencia del narcotráfico, incluso en puestos públicos, eso me imagino que también tiene que ser parte de la temática que traten. Mire, el narcotráfico es creciente, es decir, y como lo hemos hablado, Honduras es un país vecino, donde ha pasado hasta un presidente está extraditado, y ahí sigue el problema. México, México ya tiene problema en Chapas, ya no es un problema del norte, y de Guerrero, el estado de Guerrero, no, es tan chato, es un área fronteriza, y nosotros ya tenemos movilidad abierta de narcotraficantes, el ejército, la institución minera, pero a veces no tienen la capacidad para hacer de frente a esto, Luis Felipe, hay mucha gente que vive del narcotráfico, que está relacionada a través de negocios que aparentemente legales, hay comunidades que dependen de esta gente, los compran, les dan, hay hay gente que es generosa con esto para que los protejan, mira, es un asunto muy complicado, la producción, la rentabilidad en ciertas zonas, no, no es fácil, son son cosas que han pasado en Colombia, Colombia ha retrocedido en términos de narcotráfico, en México ha retrocedido, entonces países como nuestros son más vulnerables todavía, es país pequeño, esto lo que pasa es que no se discute abiertamente Luis Felipe, de la dimensión, el alcance de lo que tiene esto. Por eso le decía que da para otro programa realmente, sí, esto da para un programa completo, y de verdad le agradezco mucho al embajador Luis Fernando Andrade Fallas que se haya tomado el tiempo para contestarnos esta llamada y darnos una idea de lo que significa este diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y Guatemala, en el contexto que él mismo resaltó.